Estados Unidos, marchas, manifestaciones de estos muchachitos, cientos de miles de jóvenes pidiendo un control más estricto de las armas a Donald Trump y a su gobierno por la respuesta tan tibia luego de las masacres en las escuelas. Vea las imágenes, son impresionantes. Esto fue en el centro de Los Ángeles. Eso en Estados Unidos y en España también salieron cientos de miles de personas en Barcelona a protestar contra la detención de Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña que fue detenido ayer en Alemania por acusaciones de rebelión y desobediencia al Estado, entre otros. Vean los enfrentamientos con la policía. La represión hay que decirlo de la policía, que ya ha hecho de las suyas en diferentes ocasiones en las manifestaciones en torno a la independencia de Cataluña. Y ya le mostré las imágenes de cómo el ciudadano de a pie sale a marchar en Estados Unidos, cómo la gente, el ciudadano de a pie en España sale a protestar en Barcelona y en México. En México no pasa nada, en México no pasa nada. No le había mostrado este video, pues se lo voy a mostrar porque esto se llama El Circo, El Circo de la Política Mexicana. Bienvenidos, señoras y señores, a este espectáculo circense de lunes de Semana Santa. Con ustedes, Marielena Saldaña, la huereja, que se suma a los artistas que quieren hueso. Es la chaparrita, Marielena Saldaña, quien por tantos años hiciera el papel de la hija de Benito Castro. Pero, escuchen, vean a esta gloriosa mujer que se registró como candidata a diputada federal por Nueva Alianza en Morelos. Hay que huir a la hija de los artistas, a ver qué decisiones se van a tomar, qué vamos a poder llevar. ¿Qué profesión tiene Marielena, además de actriz? ¿Qué estudiaste? Yo estudié actuación, yo estudié la carrera de actuación. Estudié dirección de escena también, o sea, me he dedicado a eso. Y gracias a Dios, me fue bien. Y esto es gracias a la gente, porque, como en este caso, nadie puede servir si no tiene el apoyo de la gente. Entonces, así fue igual mi papá. Marielena, ¿estás segura y le puedes decir a la gente que esto no es un acto circense, un acto de teatro? No, pues se lo decía yo. Realmente somos ciudadanos de este país y todos tenemos una voz y todos tenemos muchas ganas de hacer algo por este país, independiente de la carrera que tengamos. Gracias, compañero. Bueno, pues así se expresa la huereja Marielena Saldaña, luego de presentar oficialmente su candidatura. Somos ciudadanos y también tenemos derecho. Sí, a lo que no tenemos derecho, no deberíamos de ser sentenciados los ciudadanos de a pie, a tener aprendices, mi querida huereja, en puestos políticos. Ya ve la grimita, el payaso que quería ser presidente municipal en Guadalajara, con todo su derecho. Pero, ¿y la experiencia? Marielena Saldaña, la huereja, ahora quiere ser diputada en Morelos. Cuauhtémoc Blanco quiere ser gobernador. Y la lista es larga. Sergio Mayer por Morena en la Ciudad de México, en fin. Yo es a lo que no, de lo que no estoy de acuerdo. Y el que también está haciendo el ridículo es el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en donde le están desapareciendo estudiantes. Así anunció el gobernador que recuperaron el cadáver de César Ulises Arellano, uno de los estudiantes, quien estaba desaparecido desde la semana pasada. No presenta huellas de violencia y las autoridades, como son tan inteligentes y tan capaces, dicen que investigan si se trató de un suicidio. Ah, pues yo creo que se mandó a desaparecer solo. Yo creo que, como diría mi compadre El Pollo, allá en Sonora, no vaya a ser que se haya suicidado de 15 balazos en la nuca, ¿no? Es lo que dijo el gobernador de Jalisco. Como se informó en la red de prensa anterior, tenemos elementos que apuntan a que este joven habría dictado contra su propia vida. Están plenamente detectados sus últimos trayectos, así como otros elementos de prueba que en unos momentos más el personal de la Fiscalía aquí presente les estará presentando a fin de dar total transparencia y certeza del caso. Conforme al protocolo, estaremos esperando, por supuesto, las pruebas pereciales finales a fin de descartar cualquier otra hipótesis. Por el momento, los estudios que están elaborados en las últimas, en las recientes horas, desde su detección, no dan indicios de violencia física, coacción o algún otro elemento que nos lleve a pensar en un homicidio o algo similar. Como no hay violencia, yo creo que se suicidó. Es la lógica del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Voy a una pequeña pausa y regreso para continuar hablando sin pelos en la lengua sin censura. Le encargo, écheme la mano. Vamos a apoyarnos entre todos. Dele share, comparte esta transmisión para que más personas se informen sin pelos en la lengua sin censura. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene. Yo soy...